Bueno, pues mire, déjeme agradecer en la vía telefónica, usted lo conoce porque es uno de los grandes y muy destacados atletas que hemos tenido la fortuna, con lo que hemos tenido la fortuna de contar en nuestro país y me refiero al diputado, diputado federal, Rommel Pacheco, usted lo ubica perfectamente, no solo en la vida deportiva, sino también en la actividad política. Rommel, ¿cómo estás? Enrique, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Bueno, primero te preguntaría, pues, el tema del deporte, que siempre es importante en todas las naciones. Digamos que últimamente en nuestro país, aunque, pues, seguimos de manera, digamos, mayoritaria los mexicanos, las actividades de la selección mexicana de fútbol, algunos deportes, hoy el tema del deporte en conjunto, pues, ha estado en la opinión pública desde hace un par de meses, en razón del tema de, pues, de tus compañeras, ¿no?, de las de nado sincronizado, nado artístico, luego los, bueno, los clavadistas, en fin. Y, pues, una disputa, cuando menos verbal, que luego se va hasta lo jurídico, con la directora de CONADE, con la responsable del deporte en México, Ana Gabriela Guevara. ¿Cuál es tu opinión, digamos, de cómo miras desde, no solamente una curul, sino, pues, desde la experiencia deportiva, ¿sí?, siendo deportista olímpico, en gestas internacionales, ¿cómo miras este asunto? Lo miro en dos enfoques. Primero que nada, con tristeza. Tristeza que el deporte siempre sea visto desde Cámara de Diputados, que son los que se encargan del presupuesto, pero que obviamente viene por Hacienda y viene por el Ejecutivo, disminuido. Si hablamos de 10 años para acá, de haber estado en 7.500 millones de pesos en su máximo histórico, en el 2013, el año de hoy se aprobó en 2.400 millones de pesos, el cual obviamente me opuso, diciendo que el deporte no es un gasto, que el deporte es inversión, es una herramienta de prevención en temas de salud, en temas de delincuencia. Y tristemente, la respuesta que me dan al defender las causas del deporte, porque no solo es el competitivo, sino es el deporte social, que todo el mundo tenga acceso para la salud, me dicen que, pues, estoy equivocado de equipo, que por eso no me van a aprobar el pedir mayor presupuesto. No solamente es pedir presupuesto por pedir presupuesto, porque hay corrupción, hay desvíos, y no llega a los principales que tienen que llegar, que son los deportistas, los entrenadores y los equipos. Entonces, ahí habría que trabajar el tema, sí, de la CONADE, pero también las federaciones y todas las instancias involucradas en el tema del deporte. Hoy podemos ver que el equipo nacional de México de la Universidad Mundial que participaría se quedó sin ir por falta de apoyo. La selección mexicana de todas las disciplinas acuáticas están en el Mundial por apoyo de la Federación Internacional y por muchos apoyos por ellos mismos que tuvieron que rifar sus coches para poder comprar sus boletos de avión y hospedaje, y que el día de hoy Clavados ha dado seis medallas hasta el momento, seis medallas en el Campeonato Mundial de Natación. Qué bueno sería que tuvieran el apoyo y no serían seis, a lo mejor serían ocho, a lo mejor serían muchas, muchas medallas más, y es triste que esto esté pasando en el deporte de nuestro país. Por eso es que me involucro en la política, porque no es posible que generación tras generación, año tras año, sexenio tras sexenio, el deporte no tenga el apoyo que es debido, y es una de mis responsabilidades que desde Cámara de Diputados estoy defendiendo. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuál decías que era el máximo histórico, Rommel? 7.500. ¿Ese fue en la administración del presidente Peña? 2013, presidente Peña. Bueno. ¿Cuánto se invierte, digamos, en países, más o menos del nivel de nuestro país, 130 millones de habitantes, dentro de las 15 economías más importantes del mundo, ¿cuánto se tendría que invertir, digamos, para...? Muchísimo más, pero más allá, yo creo que usaría estrategias. Les voy a explicar y poner el caso de Brasil y de Reino Unido, ¿no? Dos países muy alejados en distancia. Ellos utilizan el 2% de la lotería nacional, de lo que no van en una cifra que designan los diputados si es poco o es mucho. Van en ese porcentaje donde va directamente al apoyo del deporte. Por eso Reino Unido incrementó tanto el nivel deportivo, porque se estaban preparando para los Juegos Olímpicos del 2012. ¿Por qué no crear estrategias que vayan en función? Una de las iniciativas que yo propuse es que el presupuesto del deporte no sea una cifra, sino sea un porcentaje, al igual que el crecimiento del PIB de nuestro país. Y ahí la estoy trabajando y la estoy empujando, que esa todavía no ha pasado, pero soy de los diputados con más iniciativas presentadas, pero también con más iniciativas aprobadas en toda la legislatura. Que la gente que dice, es que eres nuevo, nuevo o no tengo experiencia, pues tengo más rendimiento que muchos que ya llevan dos, tres legislaturas que no les han aprobado ni una. Oye, Rommel, y bueno, a ver, en estos dos minutos que me quedan para ir a una pausa que tengo que hacer, ¿cómo va tu proyecto de tu tierra? Pues muy bien, muy bien, donde gracias al gran trabajo legislativo que tengo, esto me ha posicionado en los primeros lugares a nivel nacional, y a nivel estatal me mantiene en los primeros lugares con preferencia de las personas porque ven que no soy un político como los demás políticos que defienden a la política. Yo defiendo las causas, no vengo de la política, y esa es mi mayor fortaleza, que soy un ciudadano que ve las necesidades, y que sí, Yucatán, aclaremos, es uno de los estados que está haciendo las cosas bien, con mayor seguridad, con mayor crecimiento económico, pero eso puede desaparecer de un día para otro si no mantenemos la estructura que se debe mantener en temas de seguridad. Por eso Yucatán, tanta gente se está viniendo y está invirtiendo por temas de seguridad, pero hoy lo que queremos los yucatecos es que el beneficio también sea del todo para los yucatecos, esos empleos que sean para los yucatecos, que le alcance para una vida digna, que tenga transporte, que tenga seguridad social, que las nuevas generaciones de mi edad están pensando si el día de mañana van a poder alcanzar una pensión como lo tuvieron sus papás, que el día de hoy no saben dónde van a vivir. Hay que labrar ese camino y los jóvenes, este cambio generacional es para que sumamos la responsabilidad de hacer las cosas bien, algo que yo no tengo miedo de levantar la mano porque no le debo el favor a nadie, no tengo cuotas que poner y cuando llegue y tenga un gabinete, no va a ser por amistades, sino los mejores perfiles donde tienen que estar, porque si no, va a ser mi responsabilidad. ¿Cuándo se definiría este tema? Te pregunto por último, Rommel. Pues mira, yo soy más respetuoso a temas electorales, a tiempos electorales y lo que marque el INE, por lo pronto, como lo he dicho hace 23 años, la aspiración de ser gobernador, lo he mencionado, y por eso me preparé para llegar cuando me retirara a poder aspirar, por lo pronto yo estoy trabajando, mi grande encomienda hoy es terminar mi legislatura como diputado federal, de hacer las cosas bien y seguir trabajando por el deporte, por los niños, por el tema de salud mental y por mi estado. Y esto me está permitiendo y estoy en la preferencia de las personas pues para poder aspirar y el próximo año competir. Obviamente ahorita pues todo mundo se está acomodando las piezas para enfilarlos a lo que queremos, hay muchos levantando la mano, pero yo creo que la gente está cansada de los mismos políticos y la misma política y lo que quiere son actores nuevos, preparados, con ganas de hacer las cosas bien. Bueno, pues ahí está un muy, muy, muy destacado deportista mexicano, ahora legislador federal, pues que también alzalabano para gobernar su estado. Bueno, pues Rommel, cuando hay alguna claridad más cercana a la fecha, ojalá podamos volver a conversar en este espacio. Claro que sí, Enrique, pues por mi parte trabajar, trabajar con los chingastecos y seguramente eso me va a permitir el poder alcanzar este primer paso para ya después del próximo año poder competir la gobernatura. Bueno, pues ahí está. Rommel Pacheco, usted lo conoce. Gracias, diputado. Gracias, Enrique. Un abrazo, Rommel Pacheco, pausa.